¿Qué es la producción local y los productores locales? ¿Qué se pudo ver? ¿Huevos frescos? ¿Hongos? Sí, bueno, hay producción local de hongos, producción de huevos también, que es en el marco del programa de la entrega de pollitas de INTA. También hay una formación de dos grupos de cambio rural en la provincia, siempre coordinado por INTA y con el acompañamiento de los productores y de los referentes técnicos de INTA. En función de eso, se acompaña a los productores en asesoramiento técnico, recorridas a campo y tratando de generar más y mejores tecnologías para el aprovechamiento de los recursos y fomentando un poco también la posibilidad de poder producir acá y poder acceder a productos de primera calidad, productos frescos. O sea, las cosas que encuentran acá son cosas recién cosechadas, los huevos también son súper frescos y así con todo. Claro. Está bueno esto también que vos decías de visibilizar el trabajo de los productores, por ahí con otras, en otros eventos, exposiciones, pero este puntualmente es de los productores de esta, justamente de los que vos nos estás nombrando. Sí, tal cual, tal cual. Que la gente también se referencie por ahí con las ferias de INTA, que antes también se solía usar y se solía hacer. Entonces, después, bueno, tal vez no se siga realizando, bueno, la idea es retomar eso, generar una frecuencia que la gente también conozca y que referencie que en este lugar va a poder encontrar esos productos de primerísima calidad, ¿no? Y también demostrando de la factibilidad de poder producir acá, ¿no? Obviamente sabemos que es un clima adverso, que no es fácil, no es como otras regiones del país, pero claramente se puede y esto deja demostrado que esto es así. Exacto, la idea es darle continuidad a esto, de todas formas, lo vamos a estar comunicando seguramente por, bueno, por medio de comunicación, por redes sociales de INTA, también de Tierra del Fuego, contándole a la gente cuándo van a hacer las ferias, qué producto va a encontrar, en función de qué momento del año se puede encontrar un producto o alguna otra cosa, pero, bueno, la idea es siempre estar teniendo algo y que la gente se referencie y sepa que lo va a encontrar. También, bueno, más allá de la cuestión de la pandemia y demás, siempre los productores se venían trabajando y dándoles una mano en este panorama, no a nivel, digamos, comercial, ¿no? Sí, 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 la producción es como que nunca para, digamos, y de hecho se revaloriza mucho más en este contexto donde la gente busca producto fresco, la gente comienza a apretarle mucha más atención a la alimentación, al consumo de productos de calidad, y, bueno, y nada que ver, no sé, por ejemplo, un huevo fresco de acá, de Ushuaia, producido acá, con tal vez algo que llega en un camión, con semanas de viaje, de otra calidad, contra alimentación, y la gente valoriza mucho eso y la gente también demanda un poco eso y eso se pudo ver súper potenciado por la pandemia. Sí, también. Y, bueno, esto también debe destacar el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? También de ir incorporando estos productos frescos, la comida sana, ¿no? Y eso es importante también que se genere en este espacio, ¿no? Sí, tal cual. Y a pesar de la estacionalidad, digamos, de la producción que tiene Tierra del Fuego, tratar de ir rompiendo esa estacionalidad con productos de valor agregado, bueno, por ejemplo, el caso de los hongos, que es un producto que queda disponible todo el año porque se hacen condiciones controladas y también, bueno, empezar a encontrar así alternativas para romper la estacionalidad y poder adquirir siempre un producto fresco y de calidad en la provincia. Para la propuesta de hacer un balance, el Estado también es muy bueno el tema de las charlas con el tema de Ojo, ¿no? La gente se acercó muchísimo al tema de los monos creativos, ¿no? Exacto, tal cual. Esto es algo, digamos, un acompañamiento más integral. La feria termina siendo la consecuencia y el producto de lo que justamente se trabaja durante todo el año. Y también, bueno, poner en valor también el productor coino, el productor de la ciudad, que es gente muy experimentada, gente que produce hace años, de quienes también tenemos mucho para aprender. Y también acompañamos, levantando cuáles son sus demandas, cuáles son sus inquietudes y necesidades, y en función de eso, bueno, acompañarlos y nada, y lograr esto, ¿no? ¿Qué esperas para hacer el periodismo de hoy? Bueno, esperamos seguir potenciando la producción local, invitando a quien tiene intención de producir. Tenemos diferentes tipos de productores, a alguien que solamente, hay mucha gente que se acerca acá y que cuenta que tiene un invernadero o por ahí que existe asistencia. Y bueno, que se acerquen también a nosotros, desde INTA poder asesorarlos, poder acompañarlos, dejar cada vez más demostrado que se puede producir acá, que se puede producir de manera sana, de manera agroecológica, con la menor utilización de productos químicos, y invitar también a la gente, bueno, a que consuma los productos locales y que acompañe al productor local que tanto empeño le pone, ¿no?, para producir. Hoy toca un día lindo, pero claramente esto no es la normalidad y lo común de acá, carne nevada fuera de término, y bueno, todo eso es un esfuerzo para con el que lucha el productor para lograr justamente llegar a esto. Ese valor agregado, ¿no?, que se le da a todos los productores. Tal cual. Y las personas por todo el trabajo, con todo, bueno, pensar que esta cuestión de la pandemia y demás, que con el que estén trabajando, pudimos dar el apoyo a cada uno de los productores y bueno, feliz 20 de Dios, para todos, el ejemplo de INTA, de Pro Huerta, INTA, en Ushuaia, en Fuego en realidad, y para las redes sociales que la gente ve. Sí, INTA, Pro Huerta, Tierra al Fuego, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí se va comunicando todo lo relativo, digamos, a las actividades de la agencia. Y bueno, para finalizar esto, como agradecerles también a ustedes, obviamente, por acompañar siempre este tipo de eventos y de ocasiones, y a los productores locales por el acompañamiento y la relación que tenemos durante todo el año. Nos gustaría poder dar más abasto y generar mucho más contenido. Pero bueno, y también a los referentes, tanto de la agencia Ushuaia como de Río Grande, que están siempre dispuestos y siempre abiertos a todo lo que va surgiendo, en pos de acompañar la producción local. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.